¿En serio quedé? Sí, sí, por supuesto. Ahora firmamos el contrato y ya estamos listos. Sí, sí, lo que quieras. Muy bueno, muy bien. ¿Y ahora qué toca hacer? Eh, hacemos un par de fotos más y listo. ¿Tenés un documento así llenando? Sí, 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 tomé todo. Dale. ¿Y dentro de cuándo estarían las fotos en la calle? En una semana, diez días más o menos, por ahí. Nena, son menores vos. No vas a poder firmar ningún contrato, me estás tomando el pelo, son menores. No, 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 no me lo quiero perder. ¿Qué hacemos? Bueno, no sé, no sé qué podemos hacer. A ver, ¿podés llamar a tu papá? No, no, a mi papá no. No sé, tenés representante. Sí. Ay, ¿cómo no voy a hacer nada? No, 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 dale. Bueno, ya vengo. ¿Sabés qué es lo que más me alivia? Saber que no me odias. Traté, pero no pude. Mientras vos sigas acá, esto va a seguir pasando todo el tiempo. ¿Quién te dice? Quizás en un tiempo... Hola. Hola, Franco, tenés que ayudarme. María, ¿qué pasa? Tienen un casting. Ah, qué bueno. Necesito que vengas y firmes como si fueras mi representante, por favor. Ahora no puedo. Dale, Franco, por favor, es una oportunidad única para mí. Por favor, te lo pido. Bueno, está bien. Decime dónde es, que voy para allá. Sí, sí, ya sé, ya sé. Nos vemos ahí. Un beso. Chao. María, ¿no? Sí. ¿Por qué mejor no vas a ver a Facha y yo voy a ver a María, sí? Sí. Bueno, veo que estás con tu novio. No. No es así, Facha. Bueno, mejor voy a ver a María. Flor. Flor. ¿Dónde estás, Flor? Flor, quiero hablar con vos. Quiero que escuches esto. Están diciendo un montón de mentiras siniestras y quiero que escuchen... Tienso, tenso. Segundo llegó un poquitito antes que vos y me contó toda la verdad. ¿Ves? Por eso. Están diciendo un montón de cosas que no son ciertas. Escuchame, escucha mi versión. Me dijo que vos te besaste con Delfina. Y no sé por qué, pero le creo con todo mi corazón. ¿Quién sos, Lorenzo? ¿Quién sos? Estoy esperando, Lorenzo. ¿Quién sos? Mentís. Estás mintiendo. Estás abriendo la boca nada más que para mentir. Decí la verdad. ¿Y por qué voy a inventar algo así? ¿Eso? ¿Por qué voy a inventar algo así? Porque está loco. Está loco. Quiero hacer una campaña contra mía, difamándome a los cuatro vistas. Decí la verdad. No la engañen más. Se te deja de mentir. Inventá algo que podemos creerte o andate. Loren, reaccioná. Pero créeme lo que te estoy diciendo. Decí la verdad. ¿Y sos mentiroso? Yo los vi. Lorenzo, no los vas a poder cambiar. Lorenzo, siempre fuiste el socio de Delfina. Fuiste su cómplice, Lorenzo. No sé. Me mentiste, me mentiste. Soy inocente, te lo juro. Él está haciendo una campaña para dividir, para reinar el gran señor de la ética y la moral. No me toquen. No me toquen. Lo voy a matar. Lo voy a matar. Lo voy a matar. Lo voy a matar. Andate de acá. Andate. Flora, tapate los oídos con cemento. No dejes que este tipo te envenene los oídos. Flora, pero créeme, te lo pido, por favor. Créeme a mí. Mentiroso. No entiendo, no lo puedo creer. Si Lorenzo no era tan malo, ¿cómo no me avisaron mis adictas? ¿Cómo no escuché mi corazón? ¿Qué pasó? Bueno, bueno, bueno. Y escuchalo. ¿Qué te dice tu corazón? Guillermina, dame bola, porque si no después lo hacemos... Dale, sos tarado. Quédate quieto. De ser divertido. ¿Lo llamamos? Dije, por favor, no quiero... No voy a hacer declaraciones, lamento. No voy a tocar con mi banda. Soy una artista. Por Dios les pido. No quiero prensa. Quiero ser libre. Quiero vivir en el campo. Qué tonto que sos. Soy el ladrón de Bagdad. Voy a robarte el corazón, porque vos robaste el mío. Dámelo. Dámelo antes que yo te lo hurte a ti. Dame, dame un beso, dame un beso, dame... No, salí. Soy el lobo feroz, y te voy a comer el corazón. Fini. Fini. Fini, te filmo yo. Dame, 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 no... No me pelies, no me... Dale. Esa voz... Era delfina. Esa es una porquería, de porquería. Esa es una porquería. ¡No! ¡No tiene solución! Sí, que tiene solución, chiquita. Cálmate un poco. Dame el cepillito que mamá te arregla. ¿Qué va? Lóvaro, qué nervioso. ¿Problema? ¿Ya? ¿Trabajo? ¿Problema? Ahí está. A mejorarlo. Pero... No está bien. Claro, estamos teniendo... ¡Qué asesas, carado! Quise hablar con Florencia y... No pude. ¿Por qué? Porque... Segundo, lo primero con ella y yo no llegué a tiempo y estamos en problemas. En serio, problemas. Ahora estás preocupado. Ahora que la cara no sabe todo, te preocupás. No, no me... ¡Asco! No, me... No, focalízate y mamá. ¡Ay, ahora que te tiro! No, escúchame una cosa. Ahora, en este momento, en este preciso momento, está Max investigando en mi departamento. Pero tranquilos, tranquilos, yo ya saqué todas las pistas. Todas las cosas que nos podían comprometer, ya saqué absolutamente todo. Pero no me preocupa Max, a mí me preocupa... ¡Segundo! Es un reguero de pólvora imposible de apagar. Se volvía metido en el medio, me tiene alta. Lo tenemos que destruir. Podrían dejármelo a mí y a mi bisturí de mango de nácar. ¡Cállate, ganso! Dejanos pensar. Sí, pensar. ¿Qué? 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 ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué? ¿Qué? ¿Algo? ¿Pero qué? ¡Ya, ya! ¿Qué? ¿Qué? Es una solución. No es una solución garantizada, pero... Sí, ¿qué? Es una solución, yo creo. Ajá. ¿Qué? Sí. Todos tenemos un muerto en el placar. ¿Quién es? Hay que encontrar el muerto de segundo. Seguro que si buscamos algo, vamos a encontrar. Muchas gracias por venir. La verdad que es una oportunidad única para mí y no sabía quién llamara. Por favor, me ayudaste con la del gimnasio, así que te debía uno. Además, puede llegar a estar bueno estar de ser tu representante. A lo mejor me lleno de platito. Hola. ¿Qué tal? Yo soy Franco Fitsenbalde, representante de María. La verdad que hicieron una gran elección. No nos cabe ninguna duda, María tiene como una sensualidad inocente que la verdad nos castigó. Sensualidad inocente, sí. Además, ella es mi mejor representada. Ah, no me trae ninguna duda. Bueno, vamos a firmar el contrato nosotros dos. Por favor, la producís ahora, María. Bueno, entonces en esto somos un equipo, ¿eh? ¿Y a la casa no volvemos ni locos? Obvio. Bueno, pero también hay que acoplar a los messis, ¿eh? Ah, miren lo que les compré. Viní que no, por comer se agarró un de ir al colegio. Gracias, igual nos volvemos al colegio. ¿Cómo que no? Bueno, bueno, yo quería ir al castigo. Tuvo que ir porque si no hubo un choñado. ¿A Flor le avisaron? Ah, Paloma. Acá está. Por fin los encuentro. Escúcheme una cosa. No me gustó nada eso que hicieron de ratearse del colegio. Que se hayan quedado a dormir acá conmigo no significa que esto se me inviva la pepa. Bueno, no, no. ¿Para de retarnos vos? Ustedes tampoco son así. ¿Desde cuándo me mienten? ¿Desde cuándo se escapan? Pero yo te pedí permiso para ir al casting, pero, cari, no me retes. Igual no quedé así que no me voy. ¿Y por qué no quedaste? Porque no estabas preparada. Yo por algo te digo las cosas. Lo que pasa es que ustedes no me escuchan. No sé cómo tratarlo. Si vos querés hacer eso, te tenés que preparar. Tenemos que buscar la mejor manera. Pero no, no me gusta eso de que me encapricho. Si no voy es el fin del mundo, Roberta. No sé cómo tratarlo, chicos. De verdad se los digo. Vayan a jugar y después se vuelven a su casa. No se pueden quedar conmigo. No se pueden quedar conmigo. Sí, no, no, no. Es una decisión tomada. Nosotros acá no nos movemos. ¡Chico! Pero... Están creciendo, ¿no? Sí, parece que les hubieran tirado fertilizante para palmeras. No sé cómo manejarlos. Venga, siéntese. ¿Cómo está de su pierna? Mejor, mejor, gracias. Mejor. Yo espero que no lo tome mal. Pero le quería hacer una... Pregunta, ¿no? No sé, me cuesta creer un poco lo que me contó de Lorenzo. Digo, no es que no le crea, pero también... Digo, ¿qué? ¡Qué horror! Pero tenés que cuidarte. Ese tipo no me gusta nada. Sí, ya lo sé. Igual ahora lo único que me importa son mis chiquitos. Porque están creciendo. Tengo que estar atenta ya. No sé, siento que se me escapan de las manos. Yo siempre soñé con tener 178 hijos. No sé si les conté. Igual con estos tres tengo para entretenerme para rato. Pero son... Son divinos. ¿Usted cuántos hijos quiere tener? Nunca le pregunté. Hijo, eh... No, vos sabés que yo quería hablar de otro tema. Ay, perdón. Yo siempre me desvío, me meto. Perdóneme. ¿De qué quería hablar? Listo. Ahí está. Buenísimo. Bárbaro. Bueno, ya estamos listos. Sí. Mira, la belleza de esta mujer es increíble. La belleza de esta mujer es increíble. Y... Resalta entre un millón esta chica. Tenés suerte vos. Bueno. ¿Vamos a empezar? ¿Eh? Dale. Sonreíme. Me encanta. Ahora está ahí. Muy bien. Muy bien. Increíble. Increíble. Esta chica es increíble. No la puedo creer. Trae más el modelo masculino cuando...